hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto la noticia de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el respetario vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no está suscrito te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación bueno por el salvadoreño renunció renunció un alcalde la renuncia del alcalde de mexicanos y consejo la prueba concejal simón paz 9 de 9 de 14 concejales aprobaron la renuncia del alcalde mexicano de acuerdo al concejal del fmln simón paz ahí pueden ver ustedes ya ahí está miren ahí pueden ver ustedes renuncia alcalde mexicano pero sigamos inicialmente saúl meléndez pidió permiso un mes para por accidente luego fue extendido a 60 días ayer aprobaron su renuncia el alcalde de mexicano al consejo municipal de mexicanos aprobó con 9 de 14 votos la renuncia del alcalde de mexicano saúl meléndez quien en su carta renuncia que en su carta de renuncia planteó su problema de salud y le impide seguir cumpliendo sus tareas como alcalde de acuerdo al concejal el exalcalde simón paz paz sostuvo que méndez renunció totalmente al cargo de alcalde y que la renuncia no fue aprobada por cuatro concejales del fmln y uno de cambio democrático ya que consideran que la renuncia se debe a presentar ante el tribunal supremo electoral y ahí pueden ver ustedes hoy en sesión del consejo municipal de mexicano se dio la lectura de a la renuncia como alcalde por parte de saúl méndez no a dice no acompañar no acompañamos la votación por no ser facultad del consejo municipal a aceptar la renuncia sino del tribunal supremo electoral quien deberá resolver conforme el artículo 28 del código penal el código penal en su artículo 28 indica que el cargo del alcalde únicamente podrá ser podrá exonerarse del desempeño de sus funciones por justa causa calificada por el tribunal supremo electoral los consejos según el mismo artículo están facultados para suspender temporalmente o destituir a un alcalde o concejal por delito de privación de libertad o por no reunir los requisitos el consejo nombró a monica altagracia cardona de hernández como alcaldesa interina durante un mes en sustitución de saúl meléndez hasta el 23 de junio nombramiento que fue prorrogado por 30 días más hasta el 23 de julio el 4 de junio el alcalde publicó una fotografía en que mostraba con golpes paz detalló que el alcalde hizo llegar a la alcaldía unas notas este señor que también usted de aquí que hizo llegar un preparo por aquí lo pone que aquí se me movió este volado de menos un segundito aquí miremos en detalló que hizo llegar unas alcalde que hizo llegar a la alcaldía una nota en donde pedía 60 días junto a una constancia médica del instituto salvadoreño del seguro social en lo cual lo incapacitaba por 60 días periodo que vence el 23 de julio y ahí está la foto del señor saúl meléndez en el cual mostró que estaba en el en el hospital según habitantes de mexicanos han expresado que el alcalde no tuvo presencia obtuvo poca presencia en las comunidades y que ellos han sido testigos de la poca transparencia en su gestión pedimos copia de las actas de consejo lo que hicieron fue declarar en reserva por siete años la agenda no los entregan al momento de la reunión se quejó el funcionario bueno ahí está señores el señor acá ha renunciado el señor alcalde de mexicano verdad y ahí ya les tuve que leer todo el contexto para que viéramos cómo se dieron las cosas ahora bien padre salvadoreño ya que estamos hablando del contexto de este señor ahora nos vamos a pasar a otro a otro tema en el cual vamos a hablar donde la abogada tenía pastor y analista política de unas declaraciones vamos a escucharlo mire que se encuentra el país muy poco se puede hacer sin embargo eso no quiere decir que no exista la responsabilidad de hacer todo lo posible por paliar este tipo de daños que se le genera a las personas no solamente del tráfico del transporte de las inundaciones y etcétera sino que tienen la responsabilidad de planificar a futuro cómo mitigar el riesgo para que se ocasiona este tipo de años tenemos construcciones nosotros es decir no sólo es que la gente tira la basura en la calle lo la tiene en cualquier parte y que eso influye en el problema es decir tenemos una cultura de tirar basura en cualquier lado que eso también dificulta la labor de las autoridades creo que las autoridades han estado bastante organizadas en mi opinión con el tema de los albergues con el tema de las alertas no obstante lo que estaban hablando que en los ríos yo creo las personas que viven en las riberas creo que lo más adecuado no es estarles dando radios creo que eso si era necesario no sé por qué se los retiraron pero me parece que la solución verdaderamente mitigar el riesgo significa buscarles una alternativa que no sea estar en la ribera del río creo que eso es mitigar el riesgo no dejarlo ahí darle un radio eso puede quizás solucionarte un momentito o pasar una una temporada como la actual pero dejarlos allí eso no resuelve es decir todos los años vas a pasar por lo mismo igual el cierre de calles que se dio ayer las personas que se quedaron sin transporte porque las unidades en muy mal estado en muchas se las guardaron los transportistas dejaron a la gente tirada qué pasó con estas personas que estaban en la terminal por ejemplo el gobierno tiene que hacerse cargo a las autoridades deben responder pero sin embargo dentro de lo que nos dejaron como país la la infraestructura tan inservible que tenemos y que no es barato hacer una transformación de esta naturaleza creo que la respuesta dentro de las posibilidades ha sido ha sido oportuna realmente oportuna y se les debe reconocer sin embargo se les debe también exigir que se puede mejorar muchísimo más sí porque la medida pasa por tener muchísimo dinero para cambiar todo el sistema de drenaje en todo el país es decir esto se hizo hace más de 100 años estamos hablando ahora en el panel pero con una proyección de una cantidad determinada de viviendas de una cantidad determinada de tiempo es decir todo eso ya fue superado tenemos una superpoblación tenemos muchísimos años que ya pasaron la infraestructura está inservible quizás se queda corto porque esta es la primera lluvia de muchas que vamos a ver de esta intensidad y que esto se va a seguir replicando y el dinero después de una pandemia con una guerra actual que nos sigue golpeando en el mundo entero es decir y que tenemos tantas necesidades tantas urgencias en el país y esto también es urgente es importantísimo que se le preste atención sin embargo el costo creo que es demasiado alto pero la solución pasa por cambiar todo el sistema por lo menos en en estas áreas donde más se inunda mejorar el sistema de de alerta de atención de respuesta coordinarse que ahora algo que sí se ve en su gobierno bueno en las palabras de la de la abogada italia pastor más que todo son enfasadas en el énfasis es en los reportajes que les pasé ayer donde las en la primera yo en la primera lluvia vieron ustedes como los trogantes y y varias arterias de la capital prácticamente colapsaron y se inundaron verdad donde colonias enteras y pasajes enteros sintieron el terror no el terror sino que sintieron el colapso de varias tuberías porque los los drenajes todo eso está obsoleto eso y necesita una una inversión millonaria para reconstruir o para limpiar todo eso los drenajes que están esté tapado y todo eso entonces es un gran trabajo pero que en esta semana o ayer se pudieron ver las primeras secuelas y esto nos da un un panorama de lo que va a pasar en un futuro cuando cae cuando empiezan a caer malas lluvias verdad que esto no va a parar o sea que continuaremos teniendo esas inundaciones pero me quiere esas inundaciones en la capital todo lo que es san salvador o el sabor del mundo el escalón todo eso ustedes pudieron ver ayer que los carros atascados no se podía mover pero que ojalá hagan algo por lo menos que un año completo se dediquen a limpiar los drenajes y también a multar a aquellos que tienen la basura en los drenajes como que digan que vaya ahí porque hay gente que le vale la vida y tiran la basura los drenajes y todo eso al final hace un tapón y eso es lo que provoca ese grande chongue que ha habido y eso que sólo ayer aunque ayer podemos agregar de que las precipitaciones la cantidad de agua que cayó ayer en la que no había caído prácticamente o la que cae más como estaban diciendo en un año o algo así o sea que llovió más de los debidos y por eso tuvimos eso pero continuamos escuchando aquí a tania pastor coordinación interinstitucional o interministerial entre todo tipo de instituciones hay una mejor coordinación que eso nunca lo habíamos visto en el pasado y en cuanto al de eso tania en otro tema en temas de elecciones ya diferentes partidos o digamos la sociedad civil está presentando a candidatos ayer por lo menos vimos que presentaban al para vicepresidenta a jardi garcía eso no viene afectado recordando lo que tiene el esposo de ella tiene como una persecución acá o tiene un delito pendiente acá en el salvador eso no estaría afectando como la la imagen de ella para poderse la dañar su imagen sin embargo la responsabilidad penal es personal no le podemos atribuir a ella cosas que hizo probablemente o presuntamente su esposo eso no debería afectarle me gusta el hecho que por ser mujer primero es decir no hay muchas propuestas para ese tipo de cargos que se postulen mujeres entonces en ese aspecto me parece muy positivo sin embargo yo soy muy cuidadosa cuando hacemos ese tipo de afirmaciones la sociedad civil no es son algunos civiles que decidieron organizarse otros civiles algunos civiles que decidieron unirse a estas organizaciones que se unieron en un proyecto que se llamó sumar y que sumar más otras organizaciones más civiles 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 individuales que esos son algunos civiles organizados de la sociedad o algunos civiles de la sociedad que se organizaron pero no son la sociedad civil no representan a toda la sociedad civil del salvador en ese aspecto lo importante de rescatar es que definitivamente si es un candidato que viene de directamente de la sociedad civil que no ha tenido pasado que es lo que nosotros estamos o por lo menos lo que la población necesita con como opción algo nuevo algo diferente una relevación no necesariamente generacional de por la edad sino que de pensamiento algo distinto algo refrescante algo que ya no sea como más de lo mismo o la misma gente que está acostumbrada a vivir del erario público y no precisamente por el hacer un servicio público sino que pues por enriquecerse o a sus familiares a hacer actos de nepotismo que pues como no se reforma la ley ya están las puertas abiertas y sigue pasando entonces es es algo más complejo también la oposición no logró concretar una alianza ya todos van a presentar una candidatura presidencial qué futuro se esperaría ya que ni entre ellos mismos pudieron concretar una alianza qué futuro tienen estos partidos fallidos un futuro completamente fallido por dos aspectos bastante importantes el primero es que insisten en pelearse o en ver al enemigo y plantear todas sus estrategias en cuanto a que es el presidente bukele contra él están perdidos entonces deberían de como establecer una estrategia fíjense que lo que dice la analista política es yo siempre lo he dicho esto se llena en la boca de decir que son la sociedad civil y es mentira no representan a la sociedad civil ellos lo que representan son sus intereses políticos personales como dijo la la analista política tania pastor son civiles que se han unido pero que no representan a la sociedad civil si repente representarán a la sociedad civil en sus marchas o en sus convocatorias no ocupiera la gente o sea estuviera llenarán las calles por completo no sé si aquí les puse como la sociedad civil que está en Colombia que han inundado las calles contra gustavo petro es hacia la sociedad civil pero esto de ronald mil maña fortín magaña rubén zamora y otros abogaduchos de acora que se hace se autoproclaman la sociedad civil cuando detrás de eso ellos están buscando su bien propio no están buscando un fin o un bien para el pueblo o sea trompudos y que todos son cuando dicen ah queremos rescatar al país queremos que nuestra democracia pura paja puro carburo andan detrás del billete detrás del hueso quieren mamar del estado o sea ya están viejos y todavía quieren seguir mamando del estado pero al pueblo no le dan paja no le dan carreta razón me gustó lo que dijo tania pastor no representan a la sociedad civil pero sigamos escuchando lo que dice correspondiente a una torpe este oposición diferente por ese punto van a ser un fracaso más de lo que ya lo son se atomizaron completamente están completamente divididos pero el otro aspecto es esa ese espíritu es esa idealización que tienen de unidad que creen que lo van a lograr yo no visualizo a un partido arena llamando a su a su militancia a sus votantes a que voten por un candidato de otro partido de verdad que yo no no visualizo a un partido como arena haciendo algo así igual en los otros partidos del fmln menos que cualquiera que está completamente apartado de toda esta situación y definitivamente es bastante difícil para partidos grandes hacer algo así no lo veo pasando hay unas es decir las diferencias son demasiado grandes la pugna de poder está presente y va a estar presente siempre entonces creer que antes de las elecciones van a lograr esa unidad y que van a tener un candidato común a que todos van a apoyar no lo veo pasando definitivamente en pocas palabras le están diciendo salud que la oposición insiste en pelearse en ver al enemigo en ver al enemigo y en plantear sus estrategias al presidente bukele y contra él están perdidos dijo la señora tania pastor la oposición no ha entendido mire mire miren pero voy a leer esto que este loco acaba de poner algo bien déjenme ver este mauricio funes dice a claudia sin lugar a duda la lección es una apoya bueno y este maestro dice porque dice aquí uno que se llama muy buenos días seguimos con nuestro ejercicio aquí en apoyar en el dominio para que se mantenga como de va a bueno esa es otra cosa bueno salió hablando el pipi anón de 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 mauricio funes criticando y llamando payasa a la diputada alexia arriba mire ahí puede ver ustedes como dice aquí buenos días seguimos en nuestro ejercicio a quien apoyará a quien apoyarás en el 2024 dice ahí para que se mantenga eh como diputada a claudio ortiz o alexia arriba deja su comentario y el maricón de de mauricio funes dice a claudio ortiz sin duda alexia arriba hace una una apoya botones mediocre dice mire criticando el baboso pero vamos 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 a irnos directo aquí vamos a ir a verlo aquí y mira aquí dice muchas gracias por creo que la presentación dice debería de generar encuesta para el apoyo de cada una y aprobarla bueno y aquí si la 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 gente dice alexia arriba por ella alexia arriba dice se opone a Alexia arriba bueno ahí está la gente apoyando alexia arriba entre otras cosas también una que salió a chillar sobre este tema ha sido la señora a no le quiero poner esto esto la hola La señora del bloque de resistencia popular. Ya ha visto una señora que anda gritando ahí a cada rato. Pues la señora dice que el bloque de resistencia, dice hemos sido contundentes en decir que no estamos apoyando ninguna candidatura que venga de diferentes sectores. No es momento de estar presentando personas de ningún partido político, dice la señora del bloque resistencia, verdad? Vamos a escuchar lo que dice. La señora del bloque de resistencia y rebeldía popular. Con estas reformas. ¿Por qué? Porque con estas reformas prácticamente se nos está quitando el derecho que tenemos el ir a un proceso electoral libre, democrático y justo. Es por ello que este día nosotros en esta conferencia es para hacerle el llamado al pueblo salvadoreño, pero aparte de las familias salvadoreñas, especialmente a los partidos políticos. Que vemos que los partidos políticos será que no han entendido o no le están dando la importancia debida a estas reformas. Porque con estas reformas se ha interrumpido el proceso electoral, se ha modificado el sistema político en nuestro país. Con estas reformas se le da ventaja al partido que está en el gobierno, que es Nueva Jiregas, y dejando en desventaja a los partidos de oposición. Y es allí donde nosotros hemos querido hacer el llamado enérgico y contundente a los partidos políticos de oposición que creemos que este no es el momento para estar diciendo o presentando una fórmula presidencial. Si cuando los espacios de unas elecciones libres, justas, democráticas, se nos ha quitado en este momento. Entonces el llamado es a que reaccionen, a que reaccionen y que sean honestos con la base. Porque creemos que el llamado también que el bloque en este momento está haciendo es el llamado es a crear ese frente amplio a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, a que nos unamos y juntos formemos ese frente amplio para derrotar este régimen que se ha caracterizado en corrupción. Y que cada día, con estos espacios que cada vez se cierran más, él está acumulando un poder y acumulando riquezas para el clan Bukele. ¿Sobre el voto en el exterior, qué mejoría de él se reaccionando? Igualmente, pues verdad, eso es lo preocupante, verdad, porque con todas estas reformas lo que se está fraguando, pues es desde ya creemos que con estas reformas no vamos a unas elecciones limpias. Y desde el voto al exterior, pues lo hemos dicho. Vaya, sigue la lloradera de estos. Ahora resulta de que les ha dolido de que la asamblea haya reducido los diputados. Pero como estos hipócritas no lloraron cuando subieron los 20. ¿Por qué no lloraron cuando aquellos subieron los 20 de un solo en la llamada plancha nacional? Ahí no dijeron nada, simplemente el plan se les votó, porque el plan de ellos era zampar o meter diputados residuales para hacerle la vida imposible al presidente Nayib Bukele. Esta bola de gente sin oficio de estos bloques, que hasta ridículo es el nombre, bloques de resistencia, ni a piedra llegan, pues. Esta en todas las marchas ahí anda, lo mismo, lo mismo de siempre. Entonces la lloradera es que los diputados residuales, que no sirvieron para nada de la oposición, ahora automáticamente ya no van a poder. Y esa era una gran estrategia de ellos. Por eso es que, miren, como 11 partidos van a competir con la única esperanza de zampar o de meter diputados residuales y que confrontaran al ejecutivo. Y así bloquearles todas las leyes. Pero se les adelantaron, les ganaron el mandado y ¡salululú! ¿Qué les duele? Simplemente tienen que convencer al pueblo que vote por ellos, que no sean arruinados. ¿Me entienden? Bueno, los voy dejando hasta aquí. Déjenme su comentario correspondiente de lo que dijo Tania Pastor, de lo que dijo esta señora y de la renuncia del alcalde, de verdad, que ya no pudo, ya no pudo más. Ya no pudo más y ni modo. Así son las cosas en la política. Recuerden que tenemos nuestro segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Así que nos vemos en un segundo video. Más tarde, suscríbanse a mi segundo canal que es de gratis y es de choto. Y abajito de aquí del tema, abajito, ahí dice apóyanos en nuestro segundo canal. Miren, aquí abajito, vuelve a ver hacia abajito, aquí abajito. Ahí dice apóyanos en nuestro segundo canal, presiónenle ahí y se va a ir directo en nuestro segundo canal. Salud, nos vemos chuladas.